De manera muy injusta me llaman el apretado La culpa yo se la echo a la forma en que fui criado Mi madre es una vieja india de esas de talón cuarteado Mi padre es un llanerazo malicioso y desconfiado Al cumplirlo 12 años me salió un trompo enrollado Una pelea casada con el vecino de Arlao Por un simple juego y me traje a usted lo que ha pasado Yo no pegaba ni una y mi amigo me ha arruchado Mi vieja al darse cuenta de que me tenían quebrado De una vez llamo a mi taita pa' mantenerlo informado Se ha presentado mi padre con el pecho acelerado Un puñal en la cintura, un machete preparado Y me dijo escuche hijo tiene que ser respetado Se me agarra puño limpio o estará desheredado Porque llanero es llanero aunque se encuentre asustado Me recupera las metras a lo macho y lo peleado Pecho desnudo me puse algo nervioso y sudado Y dije pa' mi hija adentro, pa' la arte rabi pelado Si pierdes esta camorra, adiós muérete que chao De estas velas no te salva ni el chapulín colorado Centro del patio me paro con el muchacho cuadrado Pasaron cuatro segundos, estaba mi amigo tirao Mi padre pegaba brinco alegre y emocionado Y yo comí la temer trabajo del brazo guindao Las experiencias en la vida es de un mundo caminado Ya tengo cuarenta años, tengo el cabello blanqueado Pa' ronderos cien por ciento, mujeriego enamorado Y así viejo como estoy no me quitan lo bailao Una bestia con mi hija, con un novio encopetao Con los pantalones rotos, un salcillón perforao Caminar de mano abierta, todo al cabello amarrado Hablando por un blanqueary, de forma muy cifrineao Tiene y me estrecha la mano, muy orgulloso y sobrao ¿Cómo está querido suegro? Mi nombre es Ricky Blanchao Yo soy el novio y su hija, el papá de los helados Ya tengo lista la fecha, pa' casarme encurazao O sea... ¡Ay, Ricky Blanchao! Se me arrugó el entrecejo, puse el sombrero de lao Suélteme el pie a la chola que viene muy apurado Para sentarlo en la casa, póngale mucho cuidado Cumplirá tres requisitos de manera organizado Seis referencias bancarias por los gerentes firmados Prohibido el federal y el banco consolidado Referencias personales de suegros antepasados Treinta y cinco cajes de whisky y trecentas de chimeneao Me las trae tempranito con el sol de los venados Si no le gusta, no juegue, se me larga pa'l callao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao Por esas pendejaditas me llaman el apretao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao No me calo, hay nadie otro, ni muchacho malcriao Gracias.